Iñaki Gabilondo Son las ocho y media de la mañana Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago En Tías, Lanzarote Buenos días mundo ¿Quieres un café? La Cafetera de Radiocable.com Con Fernando Berlín Lo primero que hay que hacer si uno quiere ser líder de la oposición Es en esta situación coadyuvar a que por lo menos haya un gobierno O si no, pues no poner zancadillas Con todo el respeto yo creo que si el Partido Socialista se abstiene El Partido Socialista estaría facilitando el gobierno de Rajoy Y se convertiría poco menos que en un socio Teniendo en cuenta que el número de escaños con los que cuenta el Partido Popular Son insuficientes para sacar adelante las leyes En el Parlamento y que ni siquiera con el apoyo de Ciudadanos Habría suficiencia de escaños para sacar las leyes adelante Entiendo que una extensión del Partido Socialista situaría al Partido Socialista Como un socio más o menos intenso del Partido Popular en los próximos años Porque no es el plan perfecto Porque el plan perfecto a mi juicio era un acuerdo a tres con una mayoría amplia Ese plan, si somos responsables todos, también puede funcionar Porque puede haber un gobierno en minoría Que tenga que llegar a acuerdos con la oposición para muchos temas de Estado Ya tenemos uno, que es el programa electoral Vamos a hacer algunas matizaciones para facilitar los entendimientos y los acuerdos Convoco a mi ejecutiva para tomar decisiones Es porque creo que todos tenemos algo que ceder Y mañana lo vamos a debatir entre todos A partir de eso, también es verdad que nuestra posición es clara Ni queremos terceras elecciones, porque no las queremos Ni tampoco vamos a estar en el gobierno Ni vamos a apoyar a pies juntillas a este gobierno Yo creo que cuando el Partido Socialista dice que va a estar en la oposición Está reconociendo de facto que asume que el Partido Popular va a gobernar este país Y por lo tanto yo creo que está dejando muy claro Cuál es la única opción si quiere evitar las terceras elecciones Y es que gobierne el Partido Popular A nosotros eso nos parece una mala noticia Pero desde luego le compete al Partido Socialista Entender si eso es coherente con lo que ha estado diciendo o no es coherente Desde luego a nosotros nos parece una mala noticia Por lo que de efecto se refiere de política Y porque condicionará desde luego los próximos meses Y queremos dejar muy claro Que independientemente de lo que suceda Vamos a un escenario en el que la aritmética parlamentaria Permitirá derogar la reforma laboral La LOMCE Permitirá derogar la ley Mordaza Y permitirá poner en marcha políticas distintas A las que ha aplicado de austeridad el Partido Popular La LOMCE 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 All the girls are dancing now Grab a girl and hold her tight Yeah Come on boy That's what she needs So you better hold her and move your feet Muy buenos días amigos, bienvenidos a La Cafetera, un día más, una mañana más A este espacio donde se dan cita los proscritos en los límites del bosque de Sherwood Esta noche no he tenido safari mosquitero Esta noche la cosa ha transcurrido bien Voy a decir también, claro, que tiene algo que ver con que caí desplomado Desplomado la cama, estaba tan cansado que ni siquiera He tenido la oportunidad de escuchar a los mosquitos picones Así son las noches del rigor, el rigor del verano Digo porque como me estaban preguntando por el Telegram y sé que estas cosas os gustan Pues, por cierto, que tenemos ese grupo de Telegram muy importante apuntaros ahí Porque allí damos adelantos además de los programas Es un canal que para buscarlo, si tenéis Telegram instalado, solamente tenéis que buscar Y ahí ya os suscribís, os apuntáis, eso es gratuito y todo Y ahí ya enviamos adelantos, los resúmenes de la semana, etcétera, etcétera Y notas, mensajes y cosas así propias de este equipo cafetero Muy buenos días a todos, bienvenidos una mañana más Hoy vamos a hablar mucho de pactos, de conversaciones entre partidos políticos Sabéis que ya se ha producido la primera reunión Mariano Rajoy con Albert Rivera También con Pablo Iglesias Y a lo largo de la mañana de hoy va a tener lugar ese importante encuentro entre el Partido Socialista y el Partido Popular Y veremos a ver cómo transcurre y en qué dirección Porque ahí hay algunos elementos que hacen dudar de que el PSOE pueda mantener esa firme promesa De que no van a darle el gobierno a Mariano Rajoy ni por activa ni por pasiva Una posición en la que el Partido Socialista se ha establecido muy férreamente Pero parece difícil que lo vaya a mantener En todo caso, ahora vamos a reflexionar sobre eso, vamos a ver las portadas de los periódicos Pero antes dejadme que enviemos un saludo muy especial a todos aquellos que se incorporan a este programa No solamente a esta hora, hoy en versión Café Express Ya sabéis que cuando tengo que salir hacia la tele, hoy hay una mañana además de tertulias Tengo que ir primero a Telecinco, después a la Sexta Porque hay mucho que analizar sobre lo que está ocurriendo con los pactos Bueno, pues estos días que hay esta agitación Hacemos una versión express del programa para no faltar a la cita nuestro compromiso Bueno, un saludo muy especial a quienes se incorporan, como digo a esta hora Y también a quienes se incorporan desde otros lugares del mundo Desde otros países Nuestros expatriados, nuestros emigrantes, ciudadanos Que un día tuvieron que dejar su lugar de origen, su país, sus amigos, su familia, sus raíces En busca de nuevas oportunidades Un saludo muy especial para todos ellos y para los miembros de la Redaguardia Vamos a hablar también de cláusulas suelos Algunos no sabréis exactamente qué es Yo debo decir que he descubierto un mundo con este asunto Y puede que alguno de vosotros estéis pagando la cláusula suelo sin saberlo Hay dos millones de personas que siguen pagándolo sin saber dos millones de familias Que aún pagan la cláusula suelo sin saber que está considerada abusiva por los tribunales españoles Pero es que hoy el abogado general de la Unión Europea va a emitir un informe Sobre la devolución de las cláusulas suelo Es muy importante este informe porque suele ser la antesala de la decisión final De la Unión Europea sobre este asunto Así que ya nos puede dar unas pistas Hablaremos después con Fernando Herrero Que es el secretario general de ADICAE Para que nos explique qué son las cláusulas suelo Estás o no obligado a pagarlos Qué suponen para el sistema económico español Porque habrá quien diga Los bancos están diciendo Es que si tuviéramos que devolver todas las cláusulas suelo Que la gente ha pagado en sus hipotecas Que es lo que están empezando a decir los tribunales Si hiciéramos eso el sistema económico se vería afectado Bueno, todo eso es verdad Hablaremos con él ahora en un rato Pero Antes Estás escuchando la cafetera Y si lo estás haciendo Eres la resistencia No estás sola A mí no me gusta la tele A mí lo que me gusta es RadioCable.com El radioCable.com El radioCable tiene música Y el radioCable A la gente muy divertida La tele no te deja pensar Con la cafetera sí que piensa Y el radioCable te conoce todas las noticias Con el radioCable no está solo Y... El radioCable.com Dirige Fernando Berlín A mí no me gusta la tele O... Con la cafetera sí que... Sí que piensa La voz de trapillo que tenía entonces Y esto hace dos años solamente Año y medio Y lo que ha cambiado El tío ahora sabe jugar al ajedrez Luego yo me había hecho una... Me había hecho yo una promesa Que era no hablar mucho de Fer Por no condicionarle el futuro Porque decía Mantenga su intimidad A salvaguarda De tus vicios radiofónicos Pero... ¿Cómo es la evolución del ser humano? ¿Cómo va creciendo tan pequeño Con esa lengua de trapillo? Y ahora mírale ahí Que me mira a Jerry Y me dice Oye tío No me hagas eso Oye tío Oye tío Lengua de trapo Y así van pasando los días amigos Y... Bueno vamos a hablar Tenemos muchas cosas de las que hablar Y... Ya sabéis que hay un número de teléfono En el cual podéis dejar vuestros mensajes A 24 horas Donde tenemos un whatsapp Oye es un número de teléfono Que... Que yo busqué muy entusiasmado Además tuve que mover la de Dios Para que nos dieran un teléfono sencillo Porque resulta que en las compañías telefónicas Hay una cosa que se conocen como números gold Que son los números fáciles Los números fáciles de recordar ¿no? Entonces... Tuve que mover cielo y tierra Para conseguir un número gold Que pague honestamente Y... Pero fui a la tienda Y dije Mira estoy buscando un número Que sea sencillo Patatín patatán patatero Y entonces tuve que estar yendo 80 veces Hasta que me dieron una... La opción de varios números ¿no? Bueno Y tenemos uno que es el 627-002-002 Y en ese número Que te cuesta No me acuerdo Que sea un número diferenciado Que te... Entre la gama de los... De los que se llaman gold Pues no me acuerdo cuánto valía 50 euros Por solicitarlo Bueno pues En ese número tenemos un whatsapp Donde la gente deja mensajes de audio Lo digo por si alguna vez Si es la primera vez Que llegas a estos puertos Con tus... Con tus barcos y galeras Y... Por primera vez Y entonces la cuestión es que En ese número de teléfono La gente deja mensajes a lo largo Y ancho de la noche Maese y resistencia Muy buenos días Menudo digita Que hemos tenido Hoy En el Reino Unido Con el partido laborista Y Jeremy Corbyn Y los intentos De los sectores Más Blairistas De quitarse del medio A un Líder Cuyo único pecado Es Ser socialista En un partido socialista Y además Con la capacidad De Reunir Cada vez A más afiliados Más gente joven Y Prácticamente Este hombre Es la esperanza De la izquierda Aquí en el Reino Unido Le han intentado Cortar la cabeza No les ha salido bien Y... Y bueno Jeremy Corbyn For president Batallas durísimas internas En un partido político Me hace mucha gracia Porque dicen Ten cuidado con tus Opositores políticos Pero ten mucho más cuidado No me acuerdo Como es la frase precisa Pero dice algo así como Ten mucho más cuidado Con tus propios compañeros De partido Porque es verdad Que las batallas Las guerras intestinas En los partidos políticos Suelen ser de una Crudeza monumental ¿No? No hay más que ver De los diferentes Partidos políticos Empezó con Albert Rivera Y con Pablo Iglesias Hoy portada En todos los periódicos Españoles En todos los periódicos Impresos Dice el ABC Rajoy Confía en arrancar De Ciudadanos Más que la abstención La apertura de Rivera Permitir un gobierno En minoría Del Partido Popular Inicia el deshielo Entre ambos partidos Y haría a Sánchez Responsable Único De unas terceras elecciones Si se enroca En el no Esto es muy curioso Porque en el propio Titular del periódico ABC Va la recomendación Este es un nuevo Género periodístico Dice Un gobierno En minoría Del Partido Popular Inicia el deshielo Entre ambos Haría a Sánchez Responsable Único De unas terceras elecciones Si se enroca En el no Advertencia Del ABC Que te va lanzando Además ayer Lo tuiteé Y creo que hay algo De De cierto En esto Si Pedro Sánchez Consigue Votar no A Mariano Rajoy En la primera Y en la segunda Sesión de investidura Si consigue Mantenerse Fuerte En esa posición Creo que sería Un éxito político Para él Porque Hay presiones Internas En el PSOE Muy duras Que abogan Por una abstención Hay presiones Desde los medios De comunicación Como estamos viendo También muy contundentes Para que Pedro Sánchez Se abstenga Pero claro Que se le pide Al Partido Socialista A cambio Quiero decir Que una abstención Del Partido Socialista Sabe que sería Demoledora En términos De opinión pública Lo saben Lo sabe el Partido Popular Pedirle ¿Cómo le puede pedir eso Al PSOE? Lo saben Los medios de comunicación Que lo están haciendo ¿Cómo le pueden pedir Al PSOE Que se desdiga ¿Cómo le va a justificar Eso a sus bases? Y termine votando A Mariano Rajoy O absteniéndose El coste sería enorme ¿Y qué están ofreciendo A cambio? Su misión Al Partido Popular Le está sucediendo Algo muy parecido A lo que le ocurrió Al Partido Socialista Con Podemos El Partido Socialista Le pedía A Podemos Le ofrecía exclusivamente Su misión Hace cuatro meses Con todos estos pactos Que hemos estado viendo Bueno Pablo Echenique Ayer lanzó un tuit Muy interesante Porque decía Os voy a Enseñar Cuál es mi apuesta Dice Es así como se va A investir a Rajoy Y no parece complicado Dice Y entonces Envió un gráfico Que se llamaba Simula una investidura Y entonces Daba 170 votos a favor Y 167 En contra Segunda votación Allí donde Pesen más los noes Que los noes Pesen más los noes Y sabéis que la mayoría absoluta Se sitúa en 176 Bueno pues según el gráfico Que envió Pablo Echenique El Partido Popular Ciudadanos Y Coalición Canaria Votarían a favor Mientras que PSOE Podemos Esquerra Republicana Y Bildu Votarían en contra Y veríamos allí En abstención A PNV Y a Convergencia Democrática De Cataluña Con eso Sería suficiente Y eso permitiría Al Partido Socialista No tener que abstenerse Ni votar a favor Y esta Obviamente es la solución Que anhela El Partido Socialista Pero como digo Sería un éxito político Para Pedro Sánchez Desde luego Que garantizaría Una cierta tranquilidad Una cierta supervivencia Interna Porque de lo contrario Eso puede volver Un auténtico terremoto Para él Pero claro Está por ver Que Albert Rivera Albert Rivera Votase a favor Eso está por ver Sin embargo Lo que sí que parece De garantizar Es la abstención Dice el periódico El País Rivera Opta por abstenerse Y traslada toda la presión Al PSOE El PP ve insuficiente La abstención Pero califica de constructivo El encuentro El líder de Ciudadanos Cree que hay que tener Gobierno cuanto antes Y Sánchez Reiterará hoy Al presidente Su no A cualquier negociación También Pablo Iglesias Dijo Sánchez debe elegir Entre Rajoy Alternativa de izquierdas O Elecciones Y entonces Ayer Le preguntaron A Albert Rivera Después de aquel Encuentro Dijo Está usted Es partidario Parece De la abstención Es partidario De apoyar Un gobierno De Mariano Rajoy Aunque no es el plan Perfecto Porque el plan Perfecto A mi juicio Era un acuerdo A tres Con una mayoría Amplia Ese plan Si somos responsables Todo También puede funcionar Porque puede haber Un gobierno En minoría Que tenga que llegar A acuerdos Con la oposición Para muchos temas De estado Ya parece que no Esto hace dos días Esto hace dos días Pero es que Si seguimos indagando En la fonoteca Uno y otro día Yo el único pacto En agresión Que había allí Ayer Fue entre Rajoy Y Pablo Iglesias Ni se rozaron Rajoy no habló De Pablo Iglesias Mírenlo Vuelvan a ver el debate Ni habló No le preocupará El populismo Supongo O a lo mejor Es que La pinza Quería Que no hubiera un debate Sino una pinza Pero por suerte Creo que conseguimos Que no hubiera polarización Sino un debate Donde Ciudadanos Protagonizó Desde el centro Una alternativa Y también Hablo claro Frente al populismo Y el conformismo Y también me sorprendió Que Pablo Iglesias No sacara Ni los papeles de Bárcenas Ni los mensajes De Es decir Solo los saca en los mítings Pero no se lo dice a Rajoy Pues toma Pero que no ha sido Una y dos veces Es que ha sido Numerosas ocasiones En las que Albert Rivera Se ha mostrado Totalmente contrario A llegar a ningún tipo De acuerdo Con Mariano Rajoy Si sigue El señor Rajoy Al frente El señor Fernández Díaz El señor Montoro Pues nosotros estaremos En la oposición Pero en la oposición Responsable Como hemos hecho siempre Podremos pactar leyes Bueno pues ahora Dice el periódico El país Rivera opta Por abstenerse Traslada Toda la presión Al partido socialista Y Nos encontramos Con que este asunto Podéis imaginar También Forma parte De la portada Del periódico El mundo Dice El apoyo de Rivera A Rajoy Deja toda la presión A Sánchez El líder de Ciudadanos Se compromete A facilitar un gobierno En minoría del PP Varones socialistas Piden a su secretario general Que proponga la abstención De varios grupos parlamentarios Y también La razón dice Rivera Pasa del veto A la abstención La ejecutiva de Ciudadanos La ejecutiva de Ciudadanos Aprobará hoy Levantar el no Y pedirá al PSOE Responsabilidad El PP dará un puesto En la mesa del congreso A la formación naranja Que queda afuera Tras el 26J Y La razón Pública además Primero Un editorial Demoledor Que dice El PSOE No puede llevarnos A unas terceras elecciones ¿Cómo que el PSOE? Si no es el PSOE El que está llevando A las terceras elecciones Es la insuficiencia De Mariano Rajoy Para La incapacidad Para formar gobierno Es que es así de sencillo Por otra parte Hay una alternativa Que es coger Todos los grupos A la izquierda Y formar una gran coalición De grupos de izquierdas Dice el periódico La razón también Rajoy ofrecerá enmiendas A su programa En economía y regeneración El documento De la negociación Que lo publica Este periódico Así que escuchamos también ayer A Pablo Iglesias Después de la reunión Que decía Bueno La responsabilidad De no llegar A algún tipo De acuerdo alternativo Será del Partido Socialista Con todo el respeto Yo creo que si El Partido Socialista Se abstiene El Partido Socialista Estaría facilitando El gobierno de Rajoy Y se convertiría Poco menos Que en un socio Teniendo en cuenta Que el número De escaños Con los que cuenta El Partido Popular Son insuficientes Para sacar adelante Las leyes En el Parlamento Y que ni siquiera Con el apoyo De ciudadanos Habría suficiencia De escaños Para sacar Las leyes adelante Entiendo Que una abstención Del Partido Socialista Situaría El Partido Socialista Como un socio Más o menos Intenso Del Partido Popular En los próximos años Fernando En relación a las cláusulas A suelo En Canarias Se van a suspender Todos los juicios Hasta que la Unión Europea Decide Pues hoy precisamente Se va a conocer Ese dictamen Ese informe De los abogados Del abogado general De la Unión Europea Sobre la devolución De la cláusula Ahora vamos a hablar Enseguida Con Fernando Herrero El secretario general De ADICAE Para que nos Intente aclarar Algunos aspectos De este informe Que verá la luz Como digo Dentro de Dentro de unas horas Bueno El caso Os decía ¿Qué es Lo que puede pasar? Hoy tiene reunión Pedro Sánchez Con Mariano Rajoy Vemos en los En los diarios Que previsiblemente Le va a trasladar El no Veremos a ver Cuanto Qué Capacidad De aguante De presión Le queda todavía Al Partido Socialista Presiones internas Brutales Presiones externas También muy Importantes Lo vemos en las portadas De los periódicos Lo vemos en Algunos mensajes Que empiezan a llegar También Económicos Va a tener muchas dificultades El Partido Socialista Pero se podría convertir En un éxito político Probablemente Pedro Sánchez Se encuentre La mayor encrucijada Y no han sido pocas Las que ha tenido ya Pero se encuentra Ante la mayor encrucijada Que 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 ha visto Desde que Secretario general ¿No? Por una parte Abstenerse Y tener que Explicarlo a las bases Y dejar Esa mochila Al Partido Socialista Para los próximos años Porque al fin y al cabo No deja de ser un giro De 180 grados Frente a ese partido Con el que ha tenido Enfrentamientos muy fuertes A lo largo de los últimos años Muy fuertes Hay que recordar Que el Partido Popular Ha acusado Al Partido Socialista De delitos atroces No solamente De situaciones Por ejemplo Arrodillarse ante ETA Romper España Pero Incluso el Partido Popular Estuvo alimentando Toda la teoría De la conspiración Del 11M ¿Os acordáis? Bien Pues Podríamos encontrarnos Ante un escenario De un Partido Socialista Absteniéndose ante ellos O bien Un Partido Socialista Negándose A votar a favor Y a abstenerse Lo cual le daría Una cierta cancha Frente a Podemos Porque le permitiría Enarbolar la bandera De la coherencia Y decir Oiga, mire Yo dije que no Y ha sido que no Con todas las consecuencias Pero para eso Mariano Rajoy Va a intentar Apretar lo suficiente Para Para obligarles Por estabilidad Por compromiso Compromiso con la estabilidad Del gobierno Etcétera, etcétera Va a intentar obligarles A que voten a su favor ¿No? Pero ¿Qué ofrece a cambio? ¿Unas reformas? ¿Unos maquillajes? Y aquí hay algo que a mí Yo sí quería reflexionar sobre esto Porque como sospecho además Que me lo voy a encontrar ahora En las tertulias que tengo A lo largo de la mañana Pero estaba pensando Esta mañana cuando me levantaba Y digo Claro, es que Es un asunto complicado Porque En realidad Ahora Esta misma portada Que estábamos leyendo La portada de De La Razón La portada del ABC Pero este editorial El PSOE No puede llevarnos A unas terceras elecciones El PSOE No puede llevarnos A unas terceras elecciones Digo Vamos a ver Esto Me lo encuentro mucho No solamente lo lleva El periódico La Razón Me encuentro este tipo De afirmaciones Todos los días En las tertulias Y digo Hombre ¿Con qué cara Le vamos a decir ahora A los espectadores Después de pasarnos Años denunciando Todos los casos De corrupción Lo que suponía Que un presidente De gobierno Estuviese enviando mensajes Luis Sefuerte ¿Qué pasa? Que realmente Estábamos exagerando Posiciones No era tan grave No merecían Titulares Páginas de periódicos No merecían Esta secuenciación De capítulos Día tras día En todos Los programas De debate Era una exageración ¿O es que era tan grave Como decíamos que era? Porque si era tan grave ¿Se le va a dar el gobierno A este señor? ¿Se le va a dar el gobierno A su equipo? Yo Sobre todo Hay una cuestión Primero creo que sería Una suerte de fraude Contra Cambiar de posición ahora ¿No? Como están haciendo algunos Creo que sería un fraude Para los Para los espectadores Para los lectores Para los ciudadanos ¿No? Dice Oye ¿Te has pasado años Diciéndome Que ese partido político Estaba Buceando En corrupción Con la sede Intervenida por la policía Con dos gestoras En Madrid y Valencia Con casos de corrupción Por todo el país Y ahora me estás diciendo Que para garantizar la estabilidad Hay que votarles Y aquí no ha pasado nada Amigos Circulen Hombre Un poquito de coherencia ¿No? Un poquito de coherencia Pero luego además Sobre todo Y esto ya lo comentaba Aquí ayer ¿No? ¿Qué mensaje Le estaríamos enviando A ese Pequeño De la lengua De la lengua De trapo La impunidad Tiene premio A nadie le preocupa El mensaje pedagógico La pedagogía En términos de democracia Que estamos haciendo Si Mariano Rajoy Vuelve a ser presidente Del gobierno A mí me parece un asunto Bastante grave No me parece un asunto Menor Porque uno puede decir Incluso dentro De las diferencias Ideológicas ¿No? Podemos debatir Sobre cuál es el mejor modelo Un modelo en el que El Estado tiene peso O un modelo En el que Tiene menos peso El Estado Una democracia Más Bueno Un cierto capitalismo Renano O la socialdemocracia Versus El neoliberalismo El liberalismo Ahí puede haber debate Se puede debatir Podemos estar de acuerdo No Ya sabéis cuál es mi posición ¿No? Pero bueno No se trata aquí De elegir entre izquierdas O derechas Entre conservadores O progresistas O liberales No se trata de eso Se trata de una decisión moral Que va mucho más Más allá de eso ¿No? En la que incluso El propio partido Ciudadanos Representa otra cosa Se podrá discrepar o no Con su posición Sobre la economía Sobre los servicios sociales Sobre lo que sea ¿No? Pero no es igual Que el partido popular Porque no está metido En esos casos de corrupción Hasta Hasta el tuétano ¿No? Y Y hay un cierto espíritu Regenerador Ahora vamos a ver Qué sucede Porque si le da El gobierno A Mariano Rajoy De nuevo El mensaje que estamos enviando A los ciudadanos Es demoledor Es brutal ¿No? Albert Rivera sin embargo Decía ayer Bueno pero es que todos Tenemos algo que ceder Convoco a mi ejecutiva Para tomar decisiones Es porque creo Que todos tenemos Algo que ceder Y mañana lo vamos Lo vamos a debatir Entre todos A partir de eso También es verdad Que nuestra posición Es clara Ni queremos terceras elecciones Porque no las queremos Ni tampoco vamos a estar En el gobierno Ni vamos a apoyar A pies juntillas Este gobierno Y del Partido Popular Incluso en esta posición En la que está Pidiendo respaldo Ni siquiera escuchamos Un mínimo gesto De humildad Es que además Dicen No si programa electoral Ya tenemos el nuestro Ya tenemos uno Que es el programa electoral Vamos a hacer Algunas matizaciones Para facilitar Los entendimientos Y los acuerdos Matizaciones Además habrá que pedirles Disculpas También decía El Partido Popular En esta estrategia De trasladar Al Partido Socialista Toda la presión Posible Para que se vean Forzados Les da igual Las consecuencias Que tenga Para el PSOE Que se vean forzados A abstenerse O a votar a favor Lo primero que hay que hacer Si uno quiere ser líder De la oposición Es En esta situación Coadyuvar A que por lo menos Haya un gobierno O si no Pues no poner zancadillas Claro Que lo haga yo todo Y ya Y yo que hago después Al día siguiente Bueno Alberto Garzón Dijo ayer El PSOE Si se abstiene Reconoce que ayudará Al Partido Popular Pero es que además Luego hay una legislatura Por delante Hombre yo creo que Cuando el Partido Socialista Dice que va a estar En la oposición Está reconociendo de facto Que asume Que el Partido Popular Va a gobernar este país Y por lo tanto Yo creo que Está dejando muy claro Cuál es la única opción Si quiere evitar Las terceras elecciones Y es que gobierne El Partido Popular A nosotros eso Nos parece una mala noticia Pero desde luego Le compete al Partido Socialista Entender si eso es coherente Con lo que ha estado diciendo O no es coherente Desde luego A nosotros nos parece Una mala noticia Por lo que de efecto Se refiere de política Y porque condicionará Desde luego Los próximos meses Y queremos dejar muy claro Que independientemente De lo que suceda Vamos a un escenario En el que la aritmética parlamentaria Permitirá derogar La reforma laboral La LOMCE Permitirá derogar La ley Mordaza Y permitirá poner en marcha Políticas distintas A las que ha aplicado De austeridad El Partido Popular Así que veremos Bueno esto es lo que se refiere A las portadas De los periódicos Pero también como os decía Hoy va a tener lugar Ese Hoy vamos a conocer Ese informe Sobre la devolución De las cláusulas suelo Que va a hacer público El abogado general De la Unión Europea Un informe muy importante Porque nos podría Nos podría indicar El camino Que va a seguir La Unión Europea Después en su Pronunciamiento jurídico Sobre estas cláusulas suelo Y eso puede tener consecuencias No es un tema menor Puede tener consecuencias Sobre nuestro sistema bancario Evidentemente Hacer que se devuelvan Todas las cláusulas suelo A las entidades financieras Provocas un movimiento Sísmico En términos económicos De mayor o menor envergadura Ahora lo sabremos Ahora le preguntaremos A Fernando Herrero Pero a partir de ahí Pues es un No solamente tiene consecuencias Para aquellos que tengan Una cláusula suelo En su hipoteca Tiene consecuencias también Para el resto de los ciudadanos El resto de los clientes De las entidades financieras Y el resto de la gente Que vive en este país Hablamos ahora Con Fernando Herrero Secretario general De ADICAE Estás escuchando La Cafetera Si lo estás haciendo Eres la resistencia Y no Estás sola Habla Radio España Independiente Estación Pirenaica Y ahora Estimados oyentes De la Pirenaica Permitirme A manera de despedida Unas sencillas Y sentidas palabras Queremos expresar Nuestro agradecimiento A todos los que Con su ayuda desinteresada Lo han hecho posible A los miles de colaboradores Anónimos Que con sus crónicas Han difundido La verdad De lo que pasaba En España Habla Radio España Independiente Estación Pirenaica Pues nada Fernando Que estoy de vacaciones Me he dejado Durmiendo la familia Y me he venido aquí De noche a la playita Para sentarme A escuchar tu programa Con las horas de fondo Que sé que a ti Estas cosas te gustan De verdad Fernando Herrero Secretario General De ADICAE Buenos días Hola buenos días Fernando ¿Qué es exactamente Una cláusula suelo? Bueno Una cláusula suelo Es una condición Habría que añadir Abusiva Por supuesto Que la inmensa mayoría De los bancos Introdujeron en sus hipotecas En virtud de la cual Cuando a uno corresponde Que le baje La cuota de la hipoteca Porque tiene una hipoteca Tipo variable Al famoso Euribor Más algún diferencial Pues se encuentra Con que no le baja Es decir A lo mejor el Euribor Ha bajado de 3% A 1,5% Pero yo tengo una cláusula Pero yo tengo una cláusula que dice Que yo como mínimo Baje lo que baje el Euribor Voy a pagar el 3% Esa es la cláusula suelo Que claro Como problema principal Tiene Que siempre opera A favor del banco Es decir Si el tipo de interés sube A mí me sube la cuota Yo pago más Si el tipo de interés baja Ya no me beneficia de la bajada Sino que como mínimo Tengo ese tope Esa base Que evidentemente beneficia A un banco Que está cobrando un 3% Por ejemplo A pesar de que habéis conseguido Sentencias muy claras Que dicen que esas cláusulas Son abusivas Todavía hay Creo que estimáis Dos millones de familias Que aún pagan Esa cláusula suelo Sí Aproximadamente Hay dos millones de familias Que a día de hoy Siguen siendo víctimas De ese abuso Habría que matizar A lo mejor Porque hay entidades Que ante esta avalancha De sentencias judiciales Este clamor judicial Y social En contra de las cláusulas suelo Pues hay entidades Que han dejado De aplicarlas por ahora En algunos casos Incluso engañando nuevamente A la gente Haciéndole firmar Renuncia a sus derechos Etcétera Pero bueno Hay entidades Que han dejado De aplicarlas sin más Pero lo que ninguna Ha hecho Ha sido devolver Todo lo que Desde el año 2009 Han estado cobrando Indebidamente Por las cláusulas suelo Y estamos hablando De en torno a 200 euros Al mes Que evidentemente Para una familia Estamos Claro Son 2.400 Hasta 3.000 3.500 euros Al año Que en muchos casos Han llevado Al impago Y a la ejecución Hipotecaria Y desahucio posterior Con lo cual Hablamos de una cuestión De impacto económico Pero también social Ante esta situación Decidisteis llevarlo A la Unión Europea Y ahora Hoy se va a emitir Se va a conocer El informe Sobre la devolución De las cláusulas suelo Del abogado general De la Unión Europea ¿Qué podría decir Este informe? Bueno, este informe Al menos en Adique Confiamos en que Sea favorable A los afectados En que señale Que si la cláusula Es nula Como están diciendo Todos y cada uno De los tribunales La única consecuencia Posible es que se devuelva Todo el dinero Indebidamente cobrado Por la aplicación De esa cláusula En realidad Lo que esperamos Es que se informe Y al final La sentencia Del Tribunal de Justicia A la Unión Europea Diga que la legislación Europea Está para cumplirla Y que los derechos Reconocidos ya A los consumidores Están para cumplirlos Y acatarlos Y esa es la expectativa Que tenemos Que se ve además Respaldada por el hecho De que la propia Comisión Europea En el marco De ese procedimiento Judicial De ese asunto Que se está viendo En Europa Ya se ha manifestado Con claridad Diciendo Hay una directiva Europea Que dice Que si la cláusula Solo es nula No se podía haber cobrado Ni un céntimo En aplicación De esa cláusula Con lo cual Lo que corresponde Y la única posibilidad Es la devolución Del dinero Esperamos Que el abogado general De la Unión Europea Que es una especie De fiscal Se pronuncie En este mismo sentido Y que en consecuencia Bueno pues Se abrá todavía más La puerta Que ya está abierta Habría que decir A que el tribunal Al final Sentencie Que lo que dictaminó El Supremo El Tribunal Supremo Español Que fue Voy a devolver Pero solo Desde mayo De 2013 Pues se vea corregido Y se reconozca Ese legítimo Derecho De unos consumidores Que hay que decir Están pidiendo Justicia Están pidiendo Que se aplique La legislación Poner en valor La legislación europea Tantas veces Cacareada Bueno pues No se pide Ninguna prerrogativa Ni beneficio especial Sino que se cumpla La legalidad Esa seguridad jurídica Que tanto les gusta A las entidades financieras Destacar cuando Va en su propio interés Evidentemente no Cuando en este caso Va en un interés Que es ajeno Que es el de los consumidores Por eso es tan importante El informe del abogado hoy Porque suele ir en sintonía No siempre Pero suele ir en sintonía Con la sentencia final Hay una cosa Que es muy llamativa Porque la Unión Europea Ha llamado la atención Al gobierno español Porque no está velando Por los intereses De los afectados ¿No? Hay algo de Mirar hacia otro lado Sí La propia comisión Ha iniciado Los trámites Para abrir Un expediente A España Presidente Porque Claro Seguramente Por la reiteración En el ámbito hipotecario Ha sido Una vez Tras otra Las ocasiones En las que El Tribunal de Justicia Europeo Ha tenido que corregir A España Ha tenido que decir Oiga Ustedes tienen una legislación Que no se ajusta A las directivas europeas Oigan Ustedes tienen una interpretación judicial Que no se ajusta A las directivas europeas Y que ahora ha llegado el punto Ya en un asunto Como el de las cruzlas O lo que la propia comisión Ha dicho Bueno Hay que dar una llamada De atención a España Instarle a que corrija Esta defectuosa situación Tan perjudicial Para millones de consumidores Y bueno Desde luego Los consumidores No aspiramos A que sancionen a España Cosa que no va a arreglar nada A los propios usuarios Pero si esa amenaza Entre comillas De la Comisión Europea Sirve Para que en España Las instituciones supervisoras Empezando por el Banco de España El gran cooperador necesario De la banca En el abuso De la cáusula suelo Los legisladores Y el gobierno El que acabe saliendo Y el que haya Apuestan por Una filosofía moderna De decir Bueno Si la ley está Esta para cumplirla Y los consumidores No pueden ser ajenos a ello Pues hombre Le daremos la bienvenida Más que porque Esa es la acción a España Porque eso sirva de acicate A que en España Las cosas comiencen a ir De otra manera El hecho de que haya habido Que recurrir a la A la Unión Europea Ya es simbólico Ya es significativo Oye Hay un asunto Que es el que sostienen Las entidades financieras Dicen Si los bancos Tuvieran que devolver Todo ese dinero Entrarían en serios Problemas económicos Claro Es parte habría que decir De una falsa Coacción económica Para evitar Cumplir la legalidad Porque Ahora nos dicen que Si devuelven el dinero Que han robado Desde el año 2009 Van a quebrar Bueno Lo primero que hay que decir Es que Si eso tuviera que ser así Habría que buscar la fórmula Para que lo devolvieran Sin quebrar Pero nunca podría ser la excusa Para no devolverlo Pero es que además Yendo más lejos Es un argumento falso Los bancos Después del rescate financiero Después de todas las medidas De saneamiento financiero Y las inyecciones económicas Y ayudas que han recibido De Europa y de España Los bancos españoles Están dando beneficios A día de hoy Si uno mira Las últimas cuentas Semestrales Finestrales Y las del 2015 Resulta que siguen dando beneficios Así va a quebrar una entidad Por tener que devolver Las cantidades Indevidamente cobradas Por las clases de asuelo Es absolutamente falso Es un intento de presionar A las instituciones Presionar a la sociedad Diciendo Oiga Que va a ser peor El remedio Que la enfermedad Y es algo Evidentemente inaceptable Que da muestra Bastante clara De cuál es la filosofía Que están queriendo aplicar Estas entidades Pero bueno Si alguna entidad Por los motivos que fuera Al tener que devolver Las cantidades Derivadas De las cláusulas suelo Quebrara No podría sacar Las cláusulas suelo Serían Sus agujeros Ocultos O no ocultos Una Inadecuada O deficiente Situación De saneamiento financiero En la que Las cláusulas suelo No habrían sido Más que un elemento más Pero Más bien Seguramente Las corruptelas La mala gestión Y la propia coyuntura económica Habrían sido Los causantes De esa quiebra No las cláusulas suelo Pues Fernando Herrero Secretario general De OICADE Fernando Muchísimas gracias Por atender esta llamada Buenos días Y mucha suerte Muchas gracias Buenos días Buenas noches Fernando Aquí ando cenando Unas hamburguesas de tofu Caseritas Que sé que esas cosas te gustan Y Como en breve toco pasta Yo creo que Ya sé dónde La voy a invertir Me parece que va a sonar En breve Otro Clinclin caja Por cierto Como condición Sine Quanon Que en los contenidos Las extra Haya fotos Con esas camisas Anchotas Esos pantalones Tanto tuyos Como de María Por supuesto Buenas noches Ni muerto Ni muerto Ayer lo pensaba Digo La voy a tuitear A ver Voy a poner sobre antecedentes Resulta que en el programa de ayer Conté Que tengo unos amigos Que me han enviado una foto Por Whatsapp De hace 20 años 25 años De una reunión de amigos Que tuvimos un fin de semana En casa de un amigo En una casita en el campo Y entonces ahí salíamos Cada uno con unas pintas Pues las pintas Que uno tiene 25 años antes Pero en mi caso Pues había algunos Más hippies que otros Unos iban con su camiseta A mí me debió pillar En una etapa así De plena transformación Y entonces llevaba Una pinta de pardillo Todos teníamos un poco La pinta de pardillo Miguel Guille Yo no quiero deciros nada Pero de no haber En fin Ya De nuestra vida Pero el caso es que Lo peor Lo peor de todo Es que Yo iba con unos pantalones Dockers marrones Dos tallas más grandes Y una camisa Dos tallas más grandes Pero además De esas blancas Con rayitas azules O sea Una cosa Una cosa nefasta Deleznable Pero claro Y dije Bueno la voy a tuitear Porque ya que he hablado De ello en el programa La voy a tuitear Pero luego pensé Digo Si tuiteo esto Tengo a los de A los de intereconomía Encantados Así que digo Me voy a evitarle este Claro Tengo que ser cauteloso Tengo que ser cauteloso Que las paredes Escuchan Así que entre los contenidos extra No voy a poner ese Puedo poner otros peores Recuerdo una vez Recuerdo una cosa Que me ocurrió a mí Hay una foto por ahí Por mi casa Que circula Bueno resulta que A mi tía Belén Que además es muy oyente De este programa Cuando éramos críos Teníamos 5 o 6 años Ella bailaba Y entonces Iba a clases de baile Baile moderno Tipo Fama Pues Resulta que Yo tengo una hermana Que es mayor Y otra que es más pequeña Maca La hermana mayor La que presentaba En el hablar por hablar Bueno pues entonces A Maca y a mí Como éramos chiquitillos Nos convencieron A Maca estaba encantada Yo bueno Al principio dije Ah sí mira Si tiene equipamiento Y total Para apuntarnos a clases De danza moderna Y entonces El pequeño Berlín Yo Cuando salía de casa Para su primera sesión De danza moderna Se agarró una farola Y dijo que ahí No le movía ni Dios Y entonces Eso en la calle La gente pasando Pero que le pasa Pobre niño Y yo Que no quiero ir Que no quiero ir A baile Pero hombre Pero si no quiere ir A baile No le lleve Bueno Abochorne a mi tía Belén La humillé Lo siento Belén Son las cosas de la edad Bueno Pero yo era un criajo Y como mi hermana Era mayor Pues bueno Pues en alguna vez Cuando me dejaba Porque yo era una especie De gato Garfield Y me resistía bastante A estas cosas Y una vez me vistió Con calentadores Con mallas de baile Y me hizo una foto Esa foto Esa Si tú me hablas de esa Bueno Esta que te digo Esa sí tiene precio Claro Yo luego termino el programa Y digo ¿Y tú qué haces contando Estas cosas? ¿Qué te está pasando Berlín? Sí amigos Esto es lo que tiene Este programa Bueno Así que te agradezco mucho El ofrecimiento De la suscripción Pero vas a tener Que hacerlo Por una cuestión Solidaria y generosa Porque si esperas A cambio La fotografía De mi decadencia De aquella transformación Que estaba yo viviendo En plena adolescencia Con camisa de rayas No la vas a tener Eso sí En la sección Para los mecenas Publico vídeo Videomensajes Todas las semanas Un poquito contando Cómo van los avances Algún que otro sorteo Estamos sorteando Un juego de cartas De Guantiní Del tesorero Muy divertido Y ahí sí que publico Algunos contenidos especiales En fin También para que se Para mantener viva La llama del amor En torno a nuestros mecenas A quien les tenemos Que dar las gracias Porque Oye Es un ejercicio De generosidad Para algunos Es un esfuerzo No deja Es una cantidad En fin Y ayuda a que el programa Siga vivo Y a que todo el mundo Pueda disfrutar del mismo Así que Es un ejercicio De generosidad Que debe ser agradecido Y os lo agradecemos De verdad De corazón Hoy como el programa No es en estricto directo Sino que llevamos Unos minutos De adelanto Pues no puedo poner En directo La campanilla Que resuena Cada vez que se sube Uno de los miles De cientos de miles De suscriptores Que tiene el programa Llevamos 48 horas Bastante tranquilitas No digo yo nada Pero esto Tiene que crecer Un poquito A más velocidad Yo prometo A partir de los mil Suscriptores Mantener No perseguir Tanto la suscripción En el programa Pero hasta que Alcancemos esa cifra Dije me voy a comprometer Yo con el crowdfunding Y lo voy a hacer en serio Así que Todavía no hemos llegado Hay gente que me dice No yo es que estoy esperando Pero me hago Pero a que estás esperando Hazte ya suscriptor Por último Una cosa así Sobre la vida De este programa Porque ayer Ocurrió algo Ha estado ocurriendo En los últimos días Ya lo he comentado Aquí en el programa Resulta que Hicimos un llamamiento público Para que la gente Se apuntase a un grupo De acción directa El grupo Java De acción directa Programadores y diseñadores Para lanzar pequeñas iniciativas Un grupo clandestino Que pudiera Pues No sé Estudiar sobre El audio en internet Sobre la difusión Estudiarse un poquito Las métricas del programa También ver Cómo se puede desarrollar Algún app Por ejemplo Para que la gente Pueda escucharlo En su teléfono móvil En fin Crear un grupo De debate en torno a eso Y entonces se ha empezado A generar Y allí pues Hay muchas personas Se han incluido Se han incorporado Pues yo que sé Treinta o cuarenta personas Entre los que están Pues Danny Ram Mirel, José Viruez José María Cuñat Gente Bueno De muchos perfiles Técnicos Muy técnicos Está también Guantinim Maese Ciprés En fin Hay muchos Muchos perfiles Y hemos creado un grupo Que está utilizando Dos herramientas Una que se llama Slack Que es una especie de chat Que puedes hablar con todos Pero que queda registrado Mucho mejor que Twitter Porque está más ordenado Y puedes organizar Y crear nuevos canales De debate Y otro Que me han descubierto Ellos Que se llama Trello Es una especie De organización De organizador de proyectos Donde tú Colocas unos post-it Con las actividades Que quieres realizar Y donde se van repartiendo Las responsabilidades Para trabajar en grupo Es una experiencia Esta que estamos teniendo Entonces yo les decía Digo Esta quiero que sirva Como piloto Porque ellos Claro La mayor parte Son gente Con muchos Muchos conocimientos Informáticos Entonces estas herramientas Las manejan Con muchísima precisión Digo Pero cuando ya tengamos La mecánica De cómo se hace Un gran grupo De discusión Cómo se gestiona tal Me gustaría Hacer nuevos grupos De discusión De la cafetera Ollentes de la cafetera Sobre diferentes ámbitos Pues uno por ejemplo Muy interesante Que estamos empezando ya A crear Es el de diseñadores De guerrilla Para lanzar flyers En la red Pues flyers políticos Flyers de activismo De solidaridad Que eso puede ser también Un ejercicio muy divertido Y entonces Pues gracias a todas Estas herramientas Se puede ir aprendiendo Y me parece que de pronto Hemos creado una especie De organización De comunidades de oyentes Muy especializados Que tiene No sé Me parece una experiencia Alucinante Y sobre todo conocer Qué herramientas sirven Para gestionar Grandes grupos Como estos Es un ejercicio Muy interesante Así que Bueno Muchas gracias A todos los que estáis participando A los que habéis dado muestras De querer participar Poco a poco Iremos abriendo Estas posibilidades En la medida En que También todo esto Se puede hacer Viable Porque me gustaría Poner estos foros En la cafetera En la web de la cafetera Pero claro Para todo eso Se necesitan recursos Por lo tanto Se necesitan A los propios suscriptores En fin Todo poquito a poco Porque también la gente Está ayudando De forma solidaria Y veremos a ver Bueno Estás escuchando la cafetera Nos vamos a marchar Mañana volvemos Y así Con el programa En estricto Directo Y viendo a ver Qué es lo que sucedió Con esa reunión Que va a tener lugar hoy Con Pedro Sánchez Si estás escuchando esto Eres la resistencia Y no estás solo Como tú Diseminados por todo el planeta Hay decenas de personas No sabes lo importante que eres Buenos días Buenas tardes O buenas noches Gracias por ver el video